¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Se dan bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Bebe Noob! ¡Hoy estamos aquí amigos! ¡En la super fuerza! ¡Estoy con Noobche! ¡Hola Noobche! ¡Hola Bebecito! ¡Sí! ¡Noobche está entrenando su fuerza amigos! Ahorita la van a ver porque estamos entrenando para poder vencer primeramente a los que están aquí amigos. ¡Vean! Este no lo pudimos derrotar porque dice que necesitamos 69.5 millones de fuerza amigos. ¡Noobche! Yo apenas tengo 20 millones amigos. ¡Es muy muy poderoso! Y también tenemos acá, vean, el más maloso. Tenemos aquí un policía cibernético. Aquí tenemos un... A ver, hay que verlo así. Así creo que los podemos ver mejor. Este es como una especie de robot. Se llama ciberasesino. Este es como un gordito amigos. No sé que sea. A ver, este se llama extremo destripador. Doctor destripador. ¡Veanlo! ¡Oh! Este sí que destripa amigos. Y aquí está el más maloso de los malosos que vamos a intentar derrotar. El super jefe final amigos. ¡No puede ser! Y luego para escapar necesitamos 20, 20 de ganancias. 20 millones amigos. Yo creo que apenas llevamos 22. ¿Cómo vamos a tener tantas ganancias derrotando a estos malosos amigos? A ver, vamos a equipar para mejorar nuestro poder. No te veo, Noobche. ¿Dónde estás? Estoy en el primer modelo. ¡Ahorita voy para allá! Ok, Noobche. Ahí estoy entrenando mi poder amigos. A ver, vamos a entrenar. Vean. Estos son como entrenamientos de puños amigos. Aquí entrenamos nuestros puños. Estoy entrenando mis puños. Ya quiero tener fuerza para que pueda derrotar a esos malosos. Vean. Quiero derrotar a este de aquí. Este principiante es el que más quiero derrotar. Porque se ve con una cara de chulito. Veanlo. Como que se siente poderoso. Y yo lo quiero derrotar amigos. A ver, ahora vamos a entrenar aquí. Tenemos que entrenar en este lado de aquí. A ver. Aquí pegamos, pegamos. Sí, sí, sí amigos. Ahí estoy dando golpes. Este es el más poderoso. Aquí me da mucha fuerza. Arriba dice fuerza de nudillos amigos. Esa es mi fuerza que tengo. En los nudillos. Tengo mucha fuerza de nudillos. Sí, sí, sí. Este no le puedo pegar. Porque este solo es para los que pagan dinero amigos. No puede echar. A ver, vamos a pegarle a esto. Aquí. Hay que darle. ¿Ok? Y luego vamos a pelear. Quiero meter mi fuerza a 26. A lo que dice aquí. A ver. Dice que tengo que tener... Ah no, 69. No puede echar. Le voy a pelear amigos. Le voy a pelear. Vamos, vamos, vamos maloso. Lo derroté muy fácil. Otra vez. Vamos, 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 vamos. Hay que darle amigos. No es nada contra Bebe Noob. Hay que darle ahora al policía cibernético. A ver. No puede echar. Me derrotó. ¿Cómo lo hizo? Es muy poderoso este. Otra vez, otra vez. No, no. No puedo derrotarlo amigos. Es que este si ya tiene de fuerza. ¿Cuánto necesito? Seis, seiscientos. Es muchísima fuerza. No puede echar. ¿Cómo lo voy a conseguir? Oh, ahí estás tú. Noob, Che. Aquí. Mira lo que hice con mis mascotas. Oh, ¿qué tienen tus mascotas? Están aquí. Amigos, amigas. ¿Aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para chuskirvice. Y no olviden dejar su baba like, amigos. Están más grandes. ¿Cómo lo hiciste? Sí, no les debes quedar en mascotas. Y luego si tienes muchas de la misma, le das en abajito, le das clic a tu mascota y luego hay un botón azul que dice nivel. A ver. Ah, construir en grande, dice. Oh, sí, sí. Aquí lo tengo. Se vuelven como super más poderos. Chichimos. Hasta le sale una estrella. Vean, amigos. Aquí está. Tiene una estrella. O sea, da 52 de fuerza y si lo hacemos como dice Noob Che, da 65. O sea, se vuelve muy, muy poderoso. A ver, vamos a mejorar este. Construir en grande y luego, ¿dónde está? Tiene que tener su estrella aquí. Le vuelvo a dar y construir en enorme y luego le vuelvo a dar. A ver, ¿cuántos necesito? Tres necesitas tres de cada uno. Ok, necesito hacerlos en grande uno. A ver, dos y tres grandes. Y luego de aquí construir en enorme. Ahí está en enorme. Oh, véanlo. Y luego de enorme se puede construir en super, super, duper, duper. Ah, no, ya alcancé el máximo, amigo. A ver, hay que ver. Hay que tener uno grande. ¿Cuál podemos quitar? Hay que quitar este, amigo. Y ponemos este grandote. A ver. Tú los construiste. Ah, en enorme, Snoop Che. Sí. Oh, con razón no venía Noob Che. Pues estaba aumentando su nivel de poder. Y el chichimez. Porque con estos, recuerden que siempre con los juegos de Robloch, amigos, si quieren progresar muy poderosamente, tienen que agarrar y agarrar muchas mascotas. Si ven lugares que venden huevos, por ejemplo aquí, siempre abrirlos, amigos. Porque esos te ayudan a que seas más poderocho y puedas conseguir mucho, mucho más nivel, más rápido y seas poderocho y pases el juego, amigos. Y puedas derrotar a los enemigos o también hay de donde puedes comer, amigos. Eso es lo que hacemos yo y Noob Che. Lo descubrimos. Ala, ala. Porque una vez estábamos, duramos como muchas semanas intentando pasar un juego, ¿verdad, Noob Che? Sí, y entonces descubrimos que eso hacían los pros, amigos. Así que, recomendación de Bebé Noob. ¡Háganlo, amigos! Sí, sí, sí. Ok, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Quiero entrenar ahora mis bíceps, amigos. A ver, este de aquí. Ah, necesito subir. Esto, esto me sube muy rápido la fuerza. Ya voy, estoy subiendo mi fuerza, amigos. No puedo echar. Luego, para pasar al siguiente nivel, Noob Che, necesitamos 20 millones de ganancias. ¡20 millones! Sí, es mucho. ¿Quieres hacer unas forcitas? Hay que hacer unas forcitas, Noob Che. A ver, aquí estoy. A ver, tengo una segunda fuerza. A ver, veamos. ¡Oh, qué débil, Noob Che! ¡Eres una debilucha! No puedes contra Bebé Noob. Dale, dale, debilucha. Te quiero derrotar otra vez. A ver. Es el único lugar en donde te puedo derrotar, Noob Che. ¡Toma, toma, malota! Te derroté, Noob Che, lo siento. Pero es que yo entrené muy, muy poderoso. Porque quiero ser el mejor, de los mejores, en las forcitas, en las venchidas. No puedo ser. ¿Eh? ¿Te sientes mal? Sí, porque no puedo. No, qué débil, Noob Che. Ahí está, estoy pegando, estoy pegando. Estoy dando con mis puños. Ok, creo que me falta mucho entrenar la fuerza de la mano, amigos. Vean, arriba tengo 17. Luego tengo 4 y luego 13. No he entrenado mucho esto, amigos. A ver, vamos a entrenar. Y luego vamos a derrotar al este de chatarro otra vez. Porque ese eleva mi ánimo, amigos. Ese sí que eleva mi ánimo, Noob Che. El primero que nos toca. ¿Dónde está? Aquí, aquí, entrenando a mis puños. Oh, pero entrenan a este, Noob Che. ¿Este te da más? No, no tengo. Este no es el único 3, 4 millones. Ah, no puede ser pobre, Noob Che. Qué débil eres, Noob Che. A ver. Ya voy. Oh, estoy obteniendo muchas, muchas victorias. Voy a ver si ya puedo derrotar al otro. Oh, oh. Ahí está. A ver. Vamos a ver si podemos derrotar al policía cibernético. O vengar a Noob Che. No pude. Es muy poderoso. Le voy a dar clic automático. Me derrota Noob Che. Es muy fuerte. No puede ser. Bueno, agarré unos pocos de... ¿Cómo se llama? De poder Noob Che. De regalos que me dieron aquí. Dan regalitos. A ver, vamos a abrir este. Necesito esto. Necesito aumentar mi poder. A ver, voy a la tienda. Vamos a ver, amigos. ¿Qué podemos conseguir? A ver. Podemos conseguir algo poderoso. Estos no son buenos huevos. Estos no son buenos huevos, amigos. Estos no son buenos huevos. No son buenos huevos. ¿Vas a derrotar a quién quieres pelear, Noob Che? La policía me derrotó, pero este es el agarrado. ¿Al principiante? Sí. Si el principiante no es tan poderoso como nosotros. ¡Vale a pelear contra el jefe final! A ver, a ver, pelea contra el jefe final. Yo también quiero pelear. Allá voy contra el jefe final. Ahora yo, Noob Che. No puede ser. Ese jefe final es muy poderoso. Una vez más. Allá voy. No puede ser. No puede ser. ¡Se han perdido segundos! No puede ser. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Si renaciéramos seríamos más poderosos porque nos aumenta la velocidad de Noob a principiante Noob Che. A ver, voy a renacer a pelear. No. Bueno, vamos a renacer. A ver. Renacimiento, amigos. Creo que puedo renacer mucho. Le puedo dar muchas veces a renacer. Oh, me gasté todas mis victorias, Noob Che. Ahora soy fuerza intermedio. Oh, le podíamos haber dado desde el inicio, Noob Che. Somos Noob Che. También renacer es una buena opción, amigos. A ver. Ahí está, ahí está. Oh, me da mucho poder, Noob Che. Estoy aumentando ahora sí mucho. Ahora sí. Sí. Creo que nos faltaba renacer. A ver, somos tremendos, Noob Che. No puede ser. No puede ser, amigas. Es que a veces somos Noob Che. No lo crees, Noob Che. A ver, que ya digo que siempre. A ver. Ahí está, ahí está. Estoy peleando. Ya tengo seis. Estoy aumentando mi fuerza. Muy, muy poderosamente. Debería de renacer otra vez. A ver, ¿qué necesito para renacer? Eh, renacer. Ah, tener ganancias. Es con... Creo que es con el dinero, Noob Che también. Oh, allá voy, allá voy. Pega, 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 noob. Vean cómo pego, amigos. ¿Cómo, cómo, cómo llevo este nudillo a un nivel muy, muy poderoso? Ahí está. Oh, fuerza de nudillos. Oye, ¿crees que ahora sí ya podamos pelear? Y si renacemos y ahora sí nos enfrentamos en una batalla épica, Noob Che. ¡Ah, ya me nací! Ahorita, pero primero hay que entrenar un poquitito, ¿ok? Y luego renacemos para estar al mismo nivel. Aunque tú eres amateur y yo soy intermedio, mira. ¿Me pago más, 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 más que yo? Sí. Mira cómo pego bien rápido. Mira, hasta suenan los golpes, mira. No me ganará, no me ganará. Órale, órale en tu cabeza. Yo llevo 23 millones de fuerza, Noob Che. Ahí está. A ver, vamos a renacer. Vas a pelear, a ver, yo también, a ver. Vamos a pelear contra el... No, 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 no. No, Noob Che, no. No, 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 no. Necesitas aumentar tu nivel de mamadez, Noob Che. No me vas a ganar, no me vas a ganar. No me vas a ganar. ¿Te ganó? Sí. No, Noob Che, no puede echar. Es que te faltó, se faltó hacer fuerza de mano, Noob Che. Ahí está, estoy haciendo fuerza de mano. No me vas a ganar. Un poquito más y llegar a un nivel de intermedio. A ver, aquí estoy, amigotch. ¡Qué fuerte soy! Siento que soy muy fuerte. Vean, mi amigotch. Oh, vean estos pectorales de bebé no. Aunque soy un bebé, no tengo pectorales. Pero tengo algunos. Yo creo que sí, amigotch. Tengo unos poquitos. ¿O no? ¿O sí? ¿Tú qué dices, Nupchi? ¿Tengo buenos pectorales? ¿No? ¿No? No. No, pocher. A ver, vamos a hacer fuerza. Es que Nupchi me tiene envidia, amigotch, de que soy muy fuerte. Mira mi fuerza, Nupchi. No, no eres tan fuerte. Yo creo que sí, soy muy poderocho. No, 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 dime que soy fuerte o si no voy a renacer y te voy a derrotar. Me doy muy fuerte, no voy a renacer. Oh, gracias, gracias. Puede ser mi aprendich. Ok, ok, mejor me hagas el aprendich, ok. Ok, Nupchi. Estoy haciendo mucha fuerza. No puedo echar. A ver, voy a ver si ahora sí puedo derrotar al otro. Vamos a probar, amigotch. Yo creo que ahora sí puedo conseguirlo. No, no, no quiero perder. No puedo echar. No puedo echar, me derrotó. Una vez más, he sido derrotado por este, Nupchi. No quiero perder. Y voy a renacer, a ver. A ver, voy a renacer. Necesitas 43 victorias para renacer. Oh, necesito tener victorias, Nupchi. Una poeche. Todavía. Sí. Creo que con las victorias renaces. Hay que ganar muchas victorias, Nupchi. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Las victorias son el éxito, amigotch. Wow. Ahí está, vean. Estoy obteniendo victorias. Al momento de obtener las victorias. Es que yo soy poderoso. ¿Tú también? Ahora sí la voy a ganar. Ahora sí la estoy ganando. Y tiene su cara como de que se siente súper chulita. Yo siento que es malosa. Ok, creo que obtuve algo. A ver. Búsqueda. Necesito. Oh, necesito permanecer más tiempo. Ok. A ver, vamos a renacer. Ay, ¿dónde renazco aquí? A ver, renacer. Y renacer. No, aquí necesito 31 victorias para hacer. Ahora soy competente. No puede echar. Necesito más victorias, amigotch. ¿Me puedo pegar esto? Sí. Tengo mucha fuerza, amigotch. Ahora sí aumento mi fuerza. Pero necesito muchas victorias para el siguiente. No puede echar, amigotch. No puede echar. A ver, vamos a entrenar los nudillos. Ahí. Ahí estoy entrenando, amigotch. Vean. Estoy poder ocho. Estoy poder ocho. Sí, amigotch. Hemos sido fuertes. A ver, no, hay que renacer, ¿ok? A ver, dale el renacer. Ah, no, 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 no renazcas. Oh, bueno, sí. Hay que llegar a 10.000 de fuerza y hacer forcitas. A ver. No, no, no. Ay, ay. Llegué a 10.300. No puede echar. Ahí está. Llegué a 10.300. A ver, ahora hay que hacer... Este quiere hacer fuerzas. Quiere hacer fuerzas con Nopche. Este niño dice que te va a ganar, Nopche. ¡Pues teniendo fuerzas que no solo! Rápido, Nopche. Pues entrena. Quiero pelear contra ti. A ver. Veamos cómo entran a Nopche. ¿Qué nos dice mientras entrena? Estoy entrenando porque yo renací. Porque no me quería renacer. Ay, entonces yo renací. Cuando renací me dijo que no renaciera. Ya pásate al otro, Nopche. Al otro. Eso los puedes... Ahí voy, ahí voy. Eso los puedes utilizar. Eso los puedes utilizar ya cuando renaces. Hasta hasta el más poderocho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres el primero! ¡Qué no, Nopche! ¡Qué no! No puede echar. Yo pensé que Nopche... Nopche era mi heroína. Yo pensé que tú eras la única que no eras. ¡Nop, Nopche! ¡Qué no! Yo creo que eres muy Nop. A ver, ¿cuánta fuerza lleva? Vamos a ver cuánto lleva Nopche. Llevas 3.000 apenas, ¿no, Nopche? Sí, porque no tengo nada. Ok, voy a agarrar esto. Y estas victorias de fuerza, amigos. Vamos a esperar a Nopche que llegue a la fuerza de Bebé Nop. Ok, amigos. Nopche ya tiene la fuerza. Tenemos 11.1 contra 11.1 de millones de fuerzas, Nopche. ¡Y vamos! Vamos, es momento. Es momento de la verdad. ¿Dónde quieres competir, Nopche? ¿Aquí? ¡Me quiero competir, Nopche! ¡Oh! ¡No puede echar! ¡Estamos muy parejas! ¡No puede apoyar, Nopche! ¡No, Nopche, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No puede echar! ¡Otra vez! ¡No puedo aceptar una derrota! A ver... ¡No, no, no! ¡No, Nopche, no seas muy fuerte! ¡No, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¡Mi galleta! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡No! ¡No me podrás ganar! ¡No, no! ¡Mi dedo se me canchó! ¡No! ¡Ay! ¡Mi galleta! ¡No, Nopche, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, pues! La última. Si me ganas en esta, eres la ganadora de este video, Nopche. Ok. ¡Una! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Este se te da! ¡No, no, no! ¡Una concentración! ¡Una poeche! ¡Nopche! ¡Eres muy poderoso! ¡Tu nivel! ¡Tu nivel de poder es increíble! ¡Ay! ¡No voy a perder! ¡Una poeche! ¡Una poeche! ¡He perdido en este video! ¡Una poeche! ¡Está lista! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Que me quieres ganar otra vez! ¿Ya disfrutaste las victorias? ¡Sí! ¡Es que no había ganado! ¡No, malosa! ¡Voy a activar mi poder! ¡No! ¡No! ¡Andale, Nopche! ¡Ya estás cansada de tanto usar tu fuerza! ¡Pues bueno amigos! ¡Hasta aquí vamos a dejar este video de las fuerzas poderachas! ¡El video de las forcitas! ¡Si quieren que ahora nuestro objetivo final sea derrotar al pícaro Ia! ¡Voy a enfrentarme a las fuerzas contra él! ¡Va a ser mi objetivo en el siguiente! Y si quieren ver más de esto Comenten, quiero ver más fuerzas Para que Noopsy suba derrotando Al policía cibernético en su canal O si no al ciber asesino ¿Qué te parece Noopsy? Sí amigos Vayan a su canalcito de Bebé Noopsy Roblox Para que no se pierdan Tu videito Y así vean si es que lo piden Nos vemos en un nuevo video Adiós Noopsy Adiós Adiós amigos Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí